La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizaron algunos allanamientos en el municipio de Arauca y allí se logró la incautación de gran cantidad de teléfonos celulares que han sido hurtados en las calles de la capital araucana. La Policía Nacional quiere entregar un parte de tranquilidad a una modalidad que ha sido muy afectada no solo por Arauca sino a nivel nacional, que es el hurto de celulares, modalidad que nos genera un trauma y un impacto negativo a la comunidad. ¿En qué aspecto? En que yo voy transitando y la gente y el delincuente me rapa el celular. Y lastimosamente hay un mercado negro y ese mercado negro lo que hace es transformar el celular y sacarlo a la venta. Esta es la segunda actividad que hacemos de gran impacto en este año y mediante dos registros allanamientos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se logró recuperar estos elementos, estos equipos móviles, un total de 301 celulares. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Freddy Velásquez, dijo que solo aparecen tres celulares reportados como robados y los demás no. Pero se suscitó el mismo fenómeno que habíamos dicho anteriormente. Tres de estos son los que nos aparecen con denuncias. Es decir, que los 299 aproximadamente no tienen denuncia. Le pedimos entonces a la comunidad por intermedio de ustedes, vamos a enviar un listado con la identificación del celular para que el ciudadano nos diga y poderle devolver su equipo. Es decir, en colaboración con ustedes vamos a devolver los 298, 99 aproximadamente celulares que hay acá. El alto oficial hizo un llamado a la comunidad en general y a los medios de comunicación a realizar campañas para prevenir el hurto de los celulares en las calles de Arauca. Dos, queremos que ustedes también nos coayuden en lanzar campañas para la prevención del hurto del celular y la no compra de equipos que sean de segunda, a no ser de que la fuente sea buena. Es decir, pues si yo lo conozco a usted y usted me está vendiendo un celular y lo compró donde debe comprarlo y es de parte legítima, pues hágalo, de resto no. Es muy extraño que si un celular en el mercado vale millón y medio y se lo venden a usted en 600 mil pesos, pues debe generar algún tipo de suspicacia. Esperaría yo que la cultura de acá no tenga esa tendencia, ¿no? Esperaría yo que él sea así de esta forma. De igual forma se incautaron la caja liberadora de software que ustedes ven ahí, tres computadores y tablas de diferentes marcas que con estos delincuentes lo que hacían es formatear o resetear los equipos móviles. En el departamento de Arauca, la comunidad no está denunciando los diferentes hurtos que se están presentando en esta región del país. Las estadísticas y la referencia de este municipio o de este departamento nos implica eso. La gente no denuncia. La gente le da hasta temor denunciar porque le roban un celular. Por X o Y circunstancia, por falta de confianza en la institucionalidad, por lo que ustedes quieran. Pero el llamado es a que denuncien. Vamos a tratar de organizar o a tratar no, a organizar jornadas de denuncia móviles en el barrio para que la gente vaya y denuncie en el barrio. O sea, para que no sea a veces tan engoroso, pero de igual forma incitar mucho a la denuncia digital. La denuncia digital funciona. Entonces vamos a organizar unas piezas comunitarias para que ustedes también nos coayuden y se pueda denunciar y entienda la gente cómo denunciar digitalmente. En el municipio de Arauca, las autoridades han encontrado cuatro lugares donde son llevados los teléfonos celulares que son robados. Esta es la cuarta. Hemos encontrado ya cuatro lugares. Es decir, el delincuente se va moviendo, las estructuras se mueven. El llamado es a eso y que nos informen. Y estamos pagando por información. Entonces pedimos que nos llamen y que los canales de comunicación con la comunidad mejoren. Las personas a las que le han hurtado algún tipo de celular se deben de acercar a la estación de policía de Arauca para realizar la respectiva entrega.